Después de estas canciones seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Y si lo prende exige que es roto Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Y si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh Que problema es culpa de ella Oh Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh Que problema es culpa de ella Oh Yo perdí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh Que problema es culpa de ella De ella, de ella De ella, de ella Yo perdí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global And Skype Let go Let go Oh Uh Gracias.